Bueno, esto es lo que está pasando aquí en Guayabetal, se está hallando todas las casas de la parte de abajo de Perdices. En lo que va del mes de agosto se han presentado afectaciones por la emergencia invernal en 12 municipios del departamento. Inundaciones, crecientes súbicas, deslizamientos. Todos los municipios han recibido la ayuda y el acompañamiento de la gobernación. En este momento hay particular atención en Guayabetal, no solo porque están incomunicados por los derrumbes en el kilómetro 58, sino porque además hemos tenido deslizamientos que ocasionaron la pérdida de la petara en Villa Jimena y nos han obligado a la evacuación de más de 15 viviendas en el sector de Perdices. A través del helicóptero ambulancia, a través de helicópteros de la policía y de diferentes medios, está en camino el apoyo de la gobernación para poder brindar una ayuda inmediata a las familias que en este momento dejaron sus hogares, así como a las demás que se encuentran en riesgo o que ya han tenido algún tipo de afectación.